La noticia ¿Qué me importa? Me he dicho, no es así. Poi me sveglio en el giovedí, tras la puerta hay un billeto, se me ha muerto, cuanto a un letto, no me amo más. ¿Qué me importa? Me he dicho, no es así. Yo que vivía en el amor, la primera vera, ahora sí. ¿Qué me importa? Me he dicho, no es así. ¿Qué me importa? Me he dicho, no es así. ¿Qué me importa? Me he dicho, no es así. ¿Qué me importa? Me he dicho, no es así. ¿Qué me importa? Me he dicho, no es así. ¿Qué me importa? Me he dicho, no es así. el sorriso de mi amor no se pone mi amor siempre dice vale cosi l'amore con la grande muro la primavera de seguir no se pone mi amor siempre dice vale cosi l'amore con la grande muro la primavera de seguir no se pone mi amor 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 la primavera de seguir